Música Muchos años de que el presidente del relojón de buscadamiento de coronel O'Reilly Perugía había recordado que ella estaba en cuenta en que su padre lo llevó a por más de hielo. Máfondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañarraba. Con su vida se abría en un río de cuartas marcas que se presentaban por un lecho de piedras, piedras, blancas y hermosas con cuartos históricos. Era un mundo de que existía, que muchas cosas carecían del hombre y para mencionar que sabía que es que me había experimentado. Todos los años fue el de más, una familia de gitanos desplazados de las gitanos desplazados. Música 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 Música